El movimiento de víctimas y afectados por el cambio climático y corporaciones expresó su preocupación ante el nuevo intento desde la Asamblea Legislativa de privatizar el agua. Vivir en una zona rural y caminar largos trayectos para obtener agua es una acción difícil que viven muchas mujeres y creen que con la privatización del agua la situación podría ser mucho peor. Si no tenemos agua no tenemos alimentación, si no tenemos agua no tenemos salud, si no tenemos agua tampoco tenemos educación y si no tenemos agua tampoco tenemos una vivienda digna. Mercedes espera que el fantasma de la privatización desaparezca una vez que los diputados de derecha desistan de incluir al sector privado en el ente rector del agua. Allá tenemos poca agua, los ríos ya no tienen agua, entonces si no tenemos agua en los ríos ya los mantos acuíferos están terminando y nosotros estamos en gran decadencia del agua y con la privatización del agua esto nos va a traer problemas mucho más serios. José Santos asegura que la empresa privada está buscando diversas formas para poderse hacer del control del ente rector del agua alcanzando mayoría de representación de tal forma de poder votar por la explotación de recursos hídricos y no por una real administración pública. Nosotros estamos claros que la intención es privatizarla, verdad, y si no porque no se ha aprobado una ley que ya lleva más de 11 años que se presentó una propuesta que presentó el Ministerio de Medio Ambiente. José nos explicó que esta no es la primera vez que diputados de derecha nieguen los intereses por privatizar bienes públicos. Si no hay lucha, pues igual, va a pasar lo que pasó con la banca, va a pasar igual con lo que pasó con la energía eléctrica, con las telecomunicaciones, ya cuando nos quitaron la moneda aquí en el país, nuestro colón, verdad, y lo cambiaron por el dólar, va a pasar todo. Entonces, yo creo que el pueblo debe de estar consciente de que no hay otro camino que la lucha, verdad, para oponerse a estas intenciones de privatización que es muy grave para el país. El agua, el agua es el recurso que, es vida, pues. Como Moviac, aseguran que continuarán generando conciencia en la población ante los riesgos que significa privatizar el agua, además de explicarles las diversas formas con las que tratarán de engañar para que el sector privado se haga con el control del ente rector del agua.